Uno de nuestros equipos de baloncesto, el Iberostar Tenerife dio anoche otro gran paso hacia la Copa del Rey al vencer al UCAM Murcia en el último partido de 2013. Los aurinegros, quintos en la tabla, sumaron su octavo triunfo. Tres minutos sin anotar y un parcial de 0-2 en contra obligaron a Alejandro Martínez a solicitar el primer tiempo muerto de la noche. El técnico aurinegro recompuso el esquema y su equipo despertó del letargo. Firmó primero un 13-0 que los llevó hasta un 24-7 en los últimos del primer cuarto. Los triples de Scott Goods y la explosividad de Dwayne Davis volvieron a marcar distancias. El Iberostar se marchó al descanso nueve abajo, 35-44. El panorama cambió tras la pausa. La renta de los rojillos tocó techo y los 27 puntos anotados y 28 de valoración de Blagota. Seculit lideraron la remontada de los tinerfeños hasta sacar de la pista a UCAM Murcia. Los triples de Sigma, Ross y Blanco sentenciaron el partido con un parcial de 28-4. Creo que ahí se demuestra la garra, el coraje y el espíritu que tiene este equipo, haciendo un tercer cuarto bastante brillante, dándole la vuelta al marcador. La octava se queda aquí en Tenerife. En la primera parte no estuvimos muy bien, pero en el segundo tiempo encontramos un poquito más de ritmo y un poquito más de acierto. Y bueno, creo que lo pudimos resolver bien. Cuarta victoria consecutiva y octava de la temporada. Mañana volverán al trabajo para preparar el duelo del viernes ante el Cajasol.